Yo soy Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Vi una serie que se llama Dark, y voy a comentar sobre algunos aspectos de la física contemporánea que tienen que ver con esa serie. Tiene que ver con el tiempo, con el transcurso del tiempo. Nosotros no podemos definir el tiempo, lo que sí sabemos es contar. Esta locura de dividir en 12 es por los babilonios, porque si ven, tenemos un hábaco portátil. En cada uno de nuestros dedos tenemos 3 falanges, y 3 por 4 me da 12. Así es que yo puedo sumar y restar con mis dedos, y por eso contamos en docenas. Y por eso hay 12 meses en el año, y 12 horas de luz, y 12 de suerte. Pero, ¿cómo podemos saber que hay pasado y que hay futuro? Pues podemos ver un gas ideal, una cajita con partículas atómicas que se están moviendo, y a ellas les da igual. No distinguen entre el pasado y el futuro. Mientras si estén en esa cajita quietecita, las partículitas, no les importa el pasado, el presente y el futuro, les da lo mismo. ¿Y qué tal nosotros? Bueno, en mi caso se nota muchísimo. Yo trato medio de recoger mi casa, pero después de unas cuantas horas. Bueno, y si vieran la cocina, los trastes se reproducen peor que el coronavirus. Es decir, el aumento del desorden hace que notemos el paso del tiempo, entre el pasado y el futuro. Y lo mismo sucede con el universo. Las estrellas se forman, producen energía, y esta energía se va degradando. Y esto se llama, para que tengan una palabra dominguera, la entropía. La entropía del universo va aumentando. Y de esta manera, medimos el paso del tiempo. Pero ustedes me dirán, no, 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 en las películas de ciencia ficción, uno puede viajar y venir al futuro. Y pues sí, eso sucede. En principio, si tuviéramos unos hoyos negros, podrían deflectar el espacio-tiempo. Voy a aprovechar que tengo aquí el cablecito de mi compu. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a que el tiempo es lineal, va del pasado al futuro. Pero si fuera como el cablecito de mi compu, pues tendría bucles. Y yo podría, pues de repente, viajar al pasado, regresar al futuro, tranquilamente. Y teóricamente, en la imaginación y las teorías de física, eso debería ser posible. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa? Si te vas al pasado, matas a tu abuelita, ¿por qué estás aquí tan a gusto? Pues lo que sucedería es que instantáneamente se crearía otro universo. Un universo paralelo. Uno donde yo no existo. Y además seguiría este muy a gusto donde yo estoy aquí con ustedes. Pero para eso tenemos que hablar de los hoyos negros. Un hoyo negro es un lugar donde las cosas pesan tanto que hasta la luz pesa. Entonces vamos a suponer que yo estoy aquí y ustedes quieren ver la punta de mi nariz. Bueno, pues ustedes saben que la luz de mi nariz viaja derechita, derechita, derechita hasta sus ojos. Pero si yo viviera en un hoyo negro, le pasaría lo que a este chocolatito. Si vivíamos en un hoyo negro, la luz de mi nariz, ¡pluc! Se caería. Y para ver la nariz tendrían que voltear hacia abajo porque la luz estaría pegada en el pie. Entonces, ¿cómo diablos sabemos que hay hoyos negros si no los podemos ver? Si son lugares donde las cosas pesan tanto que ni siquiera la luz se puede escapar. Pues esto es gracias a las salchichas voladoras. Entonces vamos a suponer, así les voy a voltear la cámara para que vean a mi hoyo negro. Espero que si lo estén viendo, aquí está. Y aquí viene una salchicha voladora por el espacio. ¡La, la, 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 la! ¿Qué pasa con la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad depende de la distancia. Un objeto extendido siente más gravedad del lado cercano a lo que le está jalando que del lado lejano. Así es que si acercó la salchicha voladora al hoyo negro, este lado siente una gran atracción y este no siente nada porque está lejísimo. Y entonces la salchicha voladora se estira, se estira, se estira, se estira hasta que se rompe y forma un disco de materia alrededor del hoyo negro. Así es que yo no puedo ver al hoyo negro, pero sí puedo ver a los objetos que atrapa, ya sean estrellas, nubes, lo que sea, se acerque al hoyo negro. Se estira, se rompe y se queda dando vueltas alrededor del hoyo negro. Y eso es lo que puedo ver. Bueno, y esta materia se va cayendo al hoyo negro, pero nunca llega a caer totalmente. Porque gracias a la relatividad general de Einstein, pues lo que sucede es que el tiempo se alarga y se alarga. Así es que todo lo que va cayendo al hoyo negro tarda un tiempo infinito en caer al hoyo negro. Y se va pegando ahí en la superficie. Y hace como un holograma. Porque toda la información, si yo iba con mi torta de jamón y mi elefante al hoyo negro, pues todo se quedó pegado ahí en la superficie del hoyo negro. Y es como un holograma. En una superficie de dos dimensiones está toda la información. Así que yo no puedo entrar al hoyo negro. Pero bueno, los científicos dicen que, ay, que claro que sí. Que si tuviéramos un hoyo negro, pues ese instantáneamente generaría un hoyo blanco. Y si yo entro por el hoyo negro, puedo salir por el hoyo blanco. Y eso es lo que permitiría viajar en el tiempo. Esto sería el agujero de usán. ¿Qué tal si yo entré al hoyo negro antes de que se formara? ¿Qué tal si yo era, estaba y vivía en una estrella gigante azul? Y cuando se colapsó la estrella para hacerse el hoyo negro, yo estaba ahí. Entonces yo estaría dentro del hoyo negro y podría salir al hoyo blanco. Pero no, no, no. Porque el tiempo para atravesar por el agujero de usán sería otra vez un tiempo infinito. Así es que aunque teóricamente existen los agujeros de gusano, y nos encantaría ir al pasado y ver las cosas y después regresar, todavía no puedo. Pues sería devastador. Sería más o menos lo que les pasó a los dinosaurios cuando se murieron, pero peor todavía. Porque si hay una explosión muy fuerte, pues se libera mucho polvo que se sube a la atmósfera. Y esto impide que ingrese la radiación solar. Y se morirían todas las plantas. Y ya sin plantas, pues nosotros nos laveríamos negro. Ahora, después de cientos de años, permanecería la radiación. Y todo quedaría contaminado. Así es que solo sobrevivirían generaciones debajo de la Tierra protegidas de esta radiación. Y al salir, pues encontrarían un planeta devastado. Así es que mejor seamos cuidadosos. ¡Explosio! 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 Gracias.